Las rosas que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te escribí de moda ya pasaron Los mensajes de texto que guardaste y los borraste Y ahorita de tu corazón ya casi me sacaste Ya me cansé de tus peleas, de tus falsos discursos Me cansé de todo esto que yo creo que es por gusto Me cansé de que por todo tú y yo estemos echando un pulso Por eso es que hoy vine hasta aquí a decirte que Lo malo de ti es que tú siempre ves lo que aparento Nunca llegas a ver lo que yo siento Ni mucho menos quién yo soy Lo malo de ti es que tú siempre ves lo que aparento Nunca llegas a ver lo que yo siento Ni mucho menos quién yo soy Nadie es perfecto Por ti lo intento Tú sabes Tú sabes Ok Lo malo de ti es que no tienes nada malo Que este mundo es sucio y ser el bueno sale caro Por eso me es más caro Juego sucio y te hablo claro Yo te di mi corazón y casi nunca lo regalo Baby Lo malo de ti Ok Es que tú siempre ves lo que aparento Nunca llegas a ver lo que yo siento Y mucho menos quién yo soy Mucho menos quién yo soy Ya tus amigas te tienen bien lejos pa' ellas poder acercarse Antes tú y yo todo estaba bien hasta que tú quisiste prestarte Yo no sé Lo que tú quieres, todo lo que ellas pretendan Pero tu amor es barato que por opiniones baratas se vende Toda esa humildad soy repelente Te vas pa' carajo con toda tu gente No quiero llamadas en la madrugada No quiero mensajes así que no te rajes La pongo a tu amiga mejor que ni llame Porque le voy a dar solo pa' demás Y Es que tú siempre ves lo que aparento Nunca llegas a ver lo que yo siento Ni mucho menos quién yo soy Mucho menos quién yo soy Lo malo de ti Lo malo de ti Es que tú siempre ves lo que aparento Nunca llegas a ver lo que yo siento Ni mucho menos quién yo soy Mucho menos quién yo soy Easy Recuerda de esto siempre The king always stay king It's your boy Joe Torres baby La K Pero esta vez en colaboración con Joe Torres Revolution boys Straight from the hood Revolution boys Michel Casual Casa The roof is on fire Mechu We killin' it 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 Gracias por ver el video